Pequeñita oración Te quiero conversar Poco torpe mis palabras Tal vez puedan resultar Quiero darte tantas gracias Por papá, mamá y tu amor Y por todos los juguetes Que tengo para jugar Tú me escuchas desde arriba Con tu oído celestial Y con tus gigantes manos Me ayudas a caminar Con tu boquita me hablas Y yo puedo escuchar Que me llamas mi hijita Linda Padre celestial Querido Jesús Tu amor sin igual Me llama a ti A tu nombre alabar Soy una pequeña Que te encanta así Mi corazoncito Pertenece a ti Querido Jesús Tu amor sin igual Me llama a ti A tu nombre alabar Soy una pequeña Que te encanta así Mi corazoncito Pertenece a ti Pequita oración Pequita oración Yo te quiero conversar Poco torpe mis palabras Tal vez puedan resultar Quiero darte tantas gracias Por papá, mamá y tu amor Y por todos los juguetes Que tengo para jugar Tú me escuchas desde arriba Con tu oído celestial Con tus gigantes manos Me ayudas a caminar Con tu boquita me hablas Y yo puedo escuchar Que me llamas mi hijita Linda Padre celestial Querido Jesús Tu amor sin igual Me llama a ti A tu nombre alabar Soy una pequeña Que te encanta así Mi corazoncito Pertenece a ti Querido Jesús Tu amor sin igual Me llama a ti A tu nombre alabar Soy una pequeña Soy una pequeña Que te encanta así Mi corazoncito Pertenece a ti Hola, ¿cómo están? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes Y contarles una maravillosa historia Que sale en la Palabra de Dios Antes quiero hacerles una pregunta ¿Ustedes saben lo que es una ofrenda? ¿Y por qué damos ofrenda? Bueno Les voy a contar Que desde que Adán y Eva pecaron Ellos tuvieron que dejar el paraíso Pero para el perdón de los pecados Dios les pidió una ofrenda Ya, lo primero Era un cordero El mejor cordero que ellos tuvieran Tenían que llevarlo a Dios Pasaron muchos años Que ellos llevaban un cordero Los que más no tenían dinero Llevaban un pajarito Una palomita O llevaban Pero siempre que sea Un animalito vivo Era la ofrenda Y esto Cesó Cuando Jesús Murió en la cruz Por nosotros Ya no teníamos que tener ofrenda De animalitos Porque Jesús Fue la ofrenda perfecta Ya no necesitaba Dios más ofrenda De animalitos Porque se derramaba mucha sangre Pero ahora En algunos países Y acá en el campo también La gente Lleva ofrenda De lo mejor de su cosecha Cuando cosechan Por ejemplo Las nueces Eligen las más bonitas Las almendras O palta O bobanana Naranja Manzana La gente Por amor a Dios Lleva lo mejor De su tierra En algunos países Se juntan Muchos hermanos Mucha gente Y lleva lo mejor Llevan Unas sandías Melones Chapayos Lo más lindo Y se lo ofrecen a Dios Pero ahora Nosotros no tenemos Eso acá Sino que nosotros Damos ofrenda En dinero Puede ser este dinero Puede ser Este O este O una moneda Y ustedes dirán ¿Por qué Damos ofrenda Si Dios no necesita El dinero? ¿Saben para qué Se ocupa la fe De la hora? Para el templo Para que la iglesia Este bonita Para comprar flores Para pagar la luz El agua Y el agua Que se necesitan Para pagar a la persona Que está encargada En el templo Y también Con este dinero Se junta Para comprar mercadería Para ayudar a los más necesitados A los que están sin trabajo A las viudas A los niños Que necesitan también dinero Porque Dios no necesita el dinero Él es dueño de todo Pero con esto Nosotros ayudamos Y es como que Seleciéramos A nuestro Padre Celestial Un día Hace mucho tiempo Cuando Jesús Estuvo aquí en la tierra Él fue al templo La historia de hoy Se llama La ofrenda de la viuda Él fue al templo Y se puso ahí A lo lejos A mirar Cómo entraba la gente A dar en el templo Había una cajita Con las ofrendas Ahí echaban el dinero Y el sacerdote Tenía los rollos Para leer la palabra de Dios Pero saben niños La gente traía mucho dinero Y los echaban Así Y los mostraban Para que todos vieran Cómo y cuántos echaban Y cada uno Quería echar más que el otro Para que vieran Que daban mucho Pero saben Ellos no daban Por enamor a Dios Sino que lo daban Para que la gente Los viera Y los echaban ahí Que sonaran las monedas Que sonaran Para que toda la gente Se diera cuenta Del dinero Que ellos estaban dando Jesús miraba todo eso Y cuando ellos se fueron Ellos se iban contentos Se iban orgullosos De todo el dinero Que habían dado Y en eso Entró una señora Una viuda ¿Saben lo que es una viuda? Una viuda es una persona Que se le murió el esposo A veces quedan con hijos Y a veces no tienen hijos Y quedan muy pobres Ella entró calladita Calladita Sin que nadie la viera Y ella En su monedero Tenía solamente Dos moneditas Sacó la monedita Una Y dos Dos moneditas Y le echó calladita ahí Una Y dos Y salió calladita Sin que nadie la viera Se fue muy rapidito Muy rapidito Se fue Y Jesús Le dijo a sus discípulos Le dijo a Pedro A Juan Esta viuda Dio más que todos Pero como le dijeron Si apenas dio Dos moneditas Las más sencillitas Las más pobres Si le dijo Jesús Es que los otros Daban de lo que le sobraba Y para que todos lo vieran Pero ella dio apenas Lo que le quedaba Para un pancito Ella lo dio con amor Eso vale más Delante de Dios Que todas las ofrendas Que me traigan Y así aprendieron niños Nosotros tenemos Que darle a Dios Lo mejor No tener que empezar A buscar A ver Cuántas monedas También tengo acá En el bolsillo Esto Esto lo voy a dar a Dios O cuánto me quedan Aquí en mis chauce A buscar A buscar No Para Dios Siempre tenemos Que prepararnos mejor Él No necesita Como dijimos De nuestras ofrendas Pero al darnos Al dar esta ofrenda Nosotros lo hacemos Con amor Para ayudar A los más necesitados Así que aprendemos Niños A dar con amor No por necesidad Ni porque los vean Los demás Porque dice la palabra De Dios Que Dios ama Al dado al alegre Así que recordemos Esa promesa Dios ama Al dado al alegre Mira un cantito La viuda tenía solo dos moneditas Una y dos Una y dos Aunque eran poquitas Las dio con amor La viuda a Jesús alegró La viuda tenía solo dos moneditas Una y dos Una y dos Aunque eran poquitas Las dio con amor La viuda a Jesús alegró Así niños Ahora todo lo que nosotros Vamos a dar a Jesús Si nosotros ayudamos A los necesitados Si nos viene la pedra A la casa Alguna ayuda Démosla con mucho amor Porque así Alegramos a quién A nuestro Padre Celestial Que está en los cielos Ahora vamos a orar Para que Dios Nos cuida Y nos bendiga Y si nos falta También Él sabe Lo que nos falta Y también Él nos va a dar Todo lo que necesitamos Y nosotros siempre Damos con mucho amor ¿Vamos? Vamos a juntar las manitos Y vamos a orar Querido Padre Celestial Estamos contentos Porque tú nos das Tantas bendiciones Nos das una linda familia Un hogar calentito Señor Y también no nos ha faltado El alimento Te pedimos a quien nos ayudes A ser bondadosos A dar siempre con el amor Señor A los más necesitados Quédate con nosotros Cuídanos Señor Cuídanos Señor Cuídanos a la familia Se encuentra en la palabra de Dios En Marco capítulo 12 Para que ustedes la repasen Con sus papitos en la casa Así que nos vemos En la próxima clase Adiós Los quiero mucho No lo olviden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!